Ok, déjame decirte qué fue lo que pasó en esta broma. El viernes pasado, allí en el programa del tapón, en Lorenz, se tocó un tema donde hablamos de una compañera de trabajo y prácticamente se armó un pequeño inconveniente ahí, todas esas cosas. Más sin embargo, después, Vitico, que es prácticamente la persona, el enlace del programa, me llamó y me dijo que, bueno, papalote, lamentablemente, por lo que se comentó en el programa del viernes, me llamaron y me dijeron que te dijera que estaba suspendido el programa. Esa es la broma. Y recuerda que si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, signos de más, treinta y cuatro, seis cuarenta, treinta y uno, ochenta y ocho, treinta. O si no, escríbeme a mi e-mail, rubenpapalote, arroba gmail punto com. Ahora sí, el ñinguercito y después la broma. ¡Ey! No te olvides del súper, gracias, ¿eh? Bechito. Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el palote ya llegó. ¡Haló! ¡Haló! ¡Vitico! Dímelo, Rubén. Rubén, ¿cómo tú estás? Bueno, mierda, pero ¿qué es ahora que tú me estás llamando? A mí no me toca, a mí no me toca la pobre esta semana. ¿Y que tú me estás llamando a mí? No, no, Rubén, te estoy llamando para darte una noticia, viejo, y es que lamentablemente te vamos a tener que parar el programa, viejo. ¿Y qué pasó ahora? No, algo que... ¿Qué pasó ahora? Algo que tú dijiste el viernes que te pusiste a hablar de una compañera de estación de radio y... ¡Joder, yo sabía esa mierda! ¡Amores, ven a mí! ¡Va! ¡Joder, yo me imaginé que esto iba a pasar! En la forma que yo oí que el niño Emiliano estaba hablando ahí, hablando y de ese, compadre, hasta el público llamó. Rubén. Hasta el público llamó a los horas diciendo ahí que era mentira, que yo no había hecho nada malo. Rubén. Si se quiere acazar de esa mierda, parecida a uno que otro con el tema, mira que... Rubén, calma. ¿Por qué coño? Rubén. No me loco, mone. ¿Por qué, hombre? Mierda. Ah, que se come el programa por... Que se come el programa para... Yo no voy a estar dando una atención ni una mierda. ¿Y no me puede hablar que me dé una lista entonces la gente que yo puedo mencionar? Rubén. Oye, que me dé una lista entonces la vida ahí, Rubén. Rubén, tú no puedo hablar de esto, 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 ¿y qué maldito control es ese, compadre? Entonces, tú eres amigo nada más de uno cuando tú estabas cobrando y estabas en el programa. Ahora vienes tú y me tranca el teléfono, como que yo soy un perro, ¿verdad? Pero de esas dos formas, amores, amores, tú lo estás escuchando, tú me estás viendo a mí, ¿tú crees que esas dos formas de estar hablando a mí sin saber nada? Tengo que soportar, señor. Dime tú, dime, dime. Tengo que soportar. ¿Por qué tú no me llamas en este estilo? Rubén, ¿qué pasó el viernes? Papi, esto, pa' Yigue, pa' acá. Por tu día me viene ahí. Llama a Orfi, el público, y todo el mundo ahí, como habló la cosa de cómo le explicó a doña Milagro en el aire y todo, que esa muchacha, lo que yo dije en el aire fue lo siguiente, que tenía un valor tremendo, que tenía un valor tremendo y que una mujer muy inteligente, porque para usted después de haber tenido un matrimonio, venía a declararse ya... Entonces, ya usted tiene que tener un valor tremendo para eso y yo la miro y la respeto y la quiero un troco. Y en lo único que pudo ofender, ofender porque yo dije, y lo único que me duele todo esto es que como Ana, como y cuando yo supe que Ana Gabriel era lesbiana, me dolió en el alma, así me dolió de ella. Eso fue todo. Entonces, si tú no sabes lo que está pasando, no me peleas y no me discutas, porque si te quieres dejar de eso, para darle finito a toda esta vaina, bueno, pues mira, that's it, papi, I love you too. No, Rubén, es que tú no me puedes decir a mí que yo no sé lo que está pasando, yo sí sé lo que está pasando en el programa. Oye, tú me pagas cada dos semanas, ¿verdad? Sí. Tú me pagas cada dos semanas, me tengo una febrada en esta semana y ya no hay problema, mi chico. Rubén, oye, espérate, 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 papi, ¿Por qué tú eres tan intolerante, me estrenca el teléfono así? Tú soy yo el que te mando y te pago, ¿verdad? Y tú no estás cumpliendo con tu trabajo total, tú ni la broma la estás subiendo, Rubén. Rubén, por eso... No, 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 con la broma, no. Porque yo mando, yo mando mi broma, él me a hacer lo pobre, si no la pone el problema de él. Rubén. Yo le he dicho varias veces, la broma está ahí y si no la pone, porque el problema es que siempre está a visitar esto o lo otro y no ponen la broma ¿qué tú quieres que yo haga? cógelo suave Rubén, cógelo suave conmigo yo soy tu pana, no me cierres así en radio se trabaja tú dejando a la gente que sea natural que me den una lista entonces de la persona que yo pueda hablar ahí no, 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 no se trata de lista Rubén, se trata de la falta de respeto eso fue todo o yo falta de respeto bueno, eso fue lo que a mí me dijeron, que tú faltaste de respeto no, no, respira como tú quieras respira como tú quieras Rubén, total, para lo que tú estás haciendo en la radio tú casi ni hablas, tampoco pero oye, ponte pues el programa y para que tú veas que cuando hablan dos o tres juntos se corta todo es más Rubén, te digo una cosa también los otros días estabas tú como medio borracho también saliste en el programa como borracho no se te entendía lo que tú estabas diciendo te pone a beber allá porque en España es más tarde, te pone a beber y está saliendo al aire así borracho también, me dijeron eso también está bien, entonces, ok está todo, está todo, está todo ay Dios mío yo quisiera ver que coño por poder entrar a Nueva York bueno, ¿qué tú vas a hacer Rubén? porque a ti te gusta estar amenazando la gente a mí no me amenazas, viejo yo voy a entrar a Nueva York ni tú, ni Matías, ni ni nada se me paren al frente a mí me p***o, coño Rubén tú me p***o me p***o como me joda a mí Rubén Rubén coño Rubén ¿qué control del diablo me estás metiendo a mí? y tú porque coño mira, Vicico tú no te llamas a Inca yo te llamo a ti a la semana tú me coges el teléfono y cuando me lo cogen a la madre yo te ocupaba con esto y lo otro entonces la madre llama a joder a joder Rubén Rubén esto va al aire todo yo sé que te gustó ay a quién no le gusta que molesten al rey ya lo saben si quieres hacer una broma telefónica llámame a mi whatsapp si no de más 34 640 318830 o si no escríbeme a mi email Rubén papalote arroba gmail punto com y no te olvides del super gracias